Si no canto lo que siento Me voy a morir por dentro He de gritarle a los vientos hasta reventar Aunque solo quede tiempo en mi lugar Si quiero me toco el alma Pues mi carne ya no es nada He de fusionar mi resto con el despertar Aunque se pudra mi boca por callar Ya lo estoy queriendo Ya me estoy volviendo canción Barro tal vez Y es que esta es mi corteza Duran los momentos, ya mi sien es un lamento, mi cerebro escupe ya el final del historial, del comienzo que tal vez se reemprenderá. Si quiero me toco el alma, pues mi carne ya no es nada, el fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Yo lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción, barro tal vez. Y es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Y es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará. Y es que esta es mi corteza, donde el río secará. estamos muy felices por esta invitación gracias por la canción la próxima canción es The Drill is Gone espero que te guste The Drill is Gone The Drill is Gone I can see it in your eyes I can hear it in your eyes Feel your touch And realize The Drill is Gone The night The nights are so cold For love is so old Love was grown When love was new Birds were singing Skies were blue Now we don't Appeal to you The Drill is Gone The mammoth is the end So I pretend I'm not lingering on So I pretend I'm not lingering on The nights, the nights are so cold For love is so old Love is ground when love was near Birds were singing, skies were blue Now it don't appear to you The thrill is gone Misses The end so I pretend I'll let it linger on The thrill is gone 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 I'm the fire that burns your skin I'm the water that kills your being The castle, the tower I'm the sword that guard the caudal The air that I breathe Inspiro yo Y la luz de la luna en el mar La garganta que ansió mojar Que temo ahogar de amar Y cuáles deseos me vas a dar Eres tú mi tesoro Basta con mirarlo Y cuáles deseos me vas a dar Y cuáles deseos me vas a dar Y cuáles deseos me vas a dar Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu ser El castillo, la torre yo soy La espada que guarda el caudal Tuve el aire que respiro yo Tuve el aire que respiro yo Y la luz de la luna en el mar La garganta que ansió mojar Que temo ahogar de amor Y cuáles deseos me vas a dar Eres tú mi tesoro Basta con mirarlo Y tuyo será 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 De tanto no tener nada, no tengo de adondecer Un día voy a quemar todo el trigo del dolor Entonces yo tendré patria y no campos de patrón Entonces yo tendré patria y no campos de patrón Preguntan de dónde soy Y el indio que cae sabe cuánta tierra es que le toca Pues reconoce el sabor de otros indios en la boca Pues reconoce el sabor de otros indios en la boca Debajo del campo verde Mucha sangre ahí en el suelo Yo sé bien pa' dónde voy Sin saber de adónde vengo Y preguntan, y preguntan, y me siguen preguntando Y preguntan, y preguntan, y me siguen preguntando Y preguntan, y me siguen preguntando Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 This was Kande and Paolo, and hope to meet you soon. Thank you very much. Hope you like it.